Nicaragua es Estado parte de los pactos y convenciones de derechos humanos y es un país respetuoso de sus compromisos. Este Consejo no es el órgano competente para tratar esta materia. Los derechos humanos deben abordarse mediante diálogo constructivo, no confrontativo, no politizado y basado en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Nuestro pueblo ha defendido y sigue defendiendo la paz, la estabilidad, la seguridad y el progreso que hemos venido construyendo. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a vivir y progresar en paz. Tiene el derecho de seguir avanzando en la erradicación de la pobreza y de continuar con soberanía y dignidad en la lucha por lograr el desarrollo sostenible y el buen vivir de nuestra población sin exclusiones de ningún tipo a fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. Nuestro pueblo y gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y, por lo tanto, promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. y, por lo tanto, promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. y, por lo tanto, promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. y, por lo tanto, promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses.